Este es el resumen semanal de la Universidad Nacional de Chilecito. La UNDEC firmó convenio con el Club Atlético Chilecito. Acabamos de firmar un convenio de cooperación mutua entre la Universidad Nacional de Chilecito y el Club Atlético Chilecito, con objetivos mutuos, tanto deportivos como sociales, para llevar a cabo desde el primero de año hasta el fin de año, con estas políticas, como usted decía, tanto para los alumnos de nuestra universidad, para los docentes, como hay también para los no docentes. Nuestro club siempre ha tenido una política de abrirse hacia la comunidad y este me parece un lindo convenio porque nos va a permitir no solamente que practiquen o realicen actividades en nuestro club los socios, sino también todas las personas que están vinculadas a la comunidad universitaria. La UNDEC dictó seminarios sobre las didácticas de las ciencias naturales. Esta capacitación que iniciamos hoy es un seminario-taller de didáctica de las ciencias naturales. Está en el marco del proyecto de articulación de la universidad con las escuelas medias y está dirigido a los docentes de biología, física y química de colegios secundarios Chilecito y Famatina y de universidad. Las temáticas que abordamos es, más que nada, resolución de problemas socioscientíficos desde el paradigma de la complejidad. Sé que suena medio complicado, medio complejo, pero en realidad la idea es, bueno, justamente hacer un abordaje contextualizado de problemas socioscientíficos desde las ciencias naturales. La UNDEC realizó la segunda edición del curso de postgrado en geofísica aplicada. Un conjunto de clases de astrofísica, geofísica, gravimetría, sismología, emisión acústica, clima, cambiamiento climático. Ha sido una herramienta para mejorar la formación de los estudiantes, los profesionales, mejor dicho, que han aprovechado los conocimientos y la experiencia de estos profesores, que son de nivel internacional, realmente son de nivel internacional. Entonces, para la Universidad de Chilecito y para la escuela de postgrado, presentar esto es realmente un lujo desde el punto de vista académico. Es muy importante como chileciteño tener la oportunidad de capacitarse cerca de casa, ¿no es cierto?, y sin un arancel. Estos cursos generalmente de alto nivel y con profesionales de mucha experiencia, que suelen tener un arancel caro y además siempre está, uno elige un calendario de capacitación al principio del año y uno de los limitantes suele ser también las distancias. Entonces, tenerlo acá en casa es muy valioso. Esto fue el resumen semanal de la Universidad Nacional de Chilecito. Para mayor información, www.undec.edu.ar